CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P-0345 Mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas 2 Sistema, ignición y encendido Cuando se almacena el código P-0345 significa que se encontró un problema en el circuito del sensor de posición del árbol de levas CMP del banco número 2. El problema radica en el circuito, pudiendo ser el sensor, el cableado o incluso el PCM, módulo de control del tren de potencia, quien esté provocando la falla. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, para resolver este código no basta solo con cambiar el sensor CMP, debes realizar un diagnóstico completo. Síntomas del código de falla P-0345 Puede que se ilumine la luz Check Engine El motor presenta dificultad al iniciar o puede que no inicie en lo absoluto Una pérdida de potencia del motor Durante ralentí hay deficiencias Vacilación en la aceleración Causas del código OBD2 P-0345 El circuito puede tener un cable en mal estado que cause un corto a tierra o un abierto Quizás el sensor de posición del árbol de levas se encuentra defectuoso El sensor de posición del cigüeñal CKP puede tener daños Posibles soluciones del código P-0345 Realiza una minuciosa inspección del circuito asociado al sistema Esto incluye cables y conectores Comprueba que no haya residuos de aceite de motor o de la transmisión Además, si encuentras parte del cableado con daños, deberás hacer los respectivos ajustes Lo que conlleva de ser necesario el reemplazo del componente Comprueba la continuidad, tensión y tierra de los cables del circuito Realiza las reparaciones pertinentes en caso de que uno de estos valores esté fuera de rango Reemplaza el sensor CMP Cambia el sensor CKP Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario Para más información ingresa en códigos DTC.com